Todo aquel amor que naciera en un tiempo se terminó ¿Qué te importa ya? Fue tu comportamiento quien lo mató Tus caricias tan frías, tus sonrisas sombrías te sacaron del fondo de mi fiel corazón Y empezó el sufrimiento pues llegó en el momento de la desesperación ¿Cuántas veces dijiste que te diera el divorcio? ¿Y por qué te tanto? Nunca lo comprendí Que querías ser libre porque no me querías sin saber que querías entregarme tu amor ¿Cuántas veces te fuiste dejando mi alma triste? ¿Cómo entonces te amaba? Yo te iba a buscar Pero ahora lo siento, ya pensé diferente Te saqué de mi mente, vete y no vuelvas más Te saqué de mi mente, vete y no vuelvas más